Más la hora viene Discovines, 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 discovines Nuevos ríos de agua viva va bajando con poder En sus aguas celestiales hoy sube el joyo mi ser Nuevos ríos de agua viva va bajando con poder En sus aguas celestiales hoy sube el joyo mi ser Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor Nuevos ríos de agua viva va descendiendo del cielo Sumérjate hermano en esos ríos Sea bautizado por el poder de Dios en estos momentos Tú que estás allí, alábalo y adórale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¡Haz y un hombre! ¡Haz y un hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Haz y un hombre! ¡Gloria a Dios! Nuevos ríos de agua viva va bajando con poder En sus aguas celestiales hoy sumerjo yo mi ser Nuevos ríos de agua viva va bajando con poder En sus aguas celestiales hoy sumerjo yo mi ser Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor Vamos humedas en el río, su Espíritu Santo Aleluya, alábale con gozo, con gozo a iglesia Al Señor Jesucristo Jesucristo, poderoso Jesucristo, victorioso Jesucristo, rey de reyes Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu poder Me llenaré Dios mío, me llenaré de tu amor ¡Gracias!